El Cuerpo Diplomático de México Si cuestionaron cómo llevarán a cabo estas actividades, aunque en el convenio de colaboración, suscrito entre el canciller Marcelo Ebrard y la titular de Economía, Graciela Márquez Colín, en la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules 2019, se habla de un marco de acción para instrumentar la estrategia de promoción económica de México en el exterior, y de que contarán con seminarios de capacitación y un plan anual de trabajo, no están muy convencidos los embajadores y cónsules de que alcancen los logros de ProMéxico. Es el caso de las inversiones de Corea del Sur en México. El embajador Bruno Figueroa Fischer dijo, ya nos cayó el 20 de que desapareció ProMéxico. Hacer nosotros la promoción va a tomar tiempo. Sin embargo, se tienen que tomar decisiones, en cuando menos dos semanas, refirió. También que a finales de marzo en Seúl, tiene lugar la feria automotriz más importante. México siempre ha tenido una participación importante con un pabellón. Asisten gobernadores de varios estados, muchas empresas del sector. Ahora, tenemos que decidir si habrá o no pabellón de México a fines de enero. Pero, recordó que la empresa coreana Kia invirtió 1.500 millones de dólares en Monterrey y otro tanto en sus filiales, pero el nuevo TMC, antes TLCAN, ha provocado gran inquietud. La promoción. En el mundo no es fácil. Las embajadas no solo acompañábamos a ProMéxico. ProMéxico hacía el trabajo que tenía que hacer. En la embajada de la India, al irse el encargado y su asistente el 20 de febrero, perdemos toda la fuerza de promoción y perdemos la capacidad, dijo Melba Priya. La embajadora de México en la India consideró que la realidad de embajadas y consulados va a cambiar al encargarse de la promoción comercial, turística y cultural, que en gobiernos anteriores llevaban a cabo funcionarios de varias dependencias. Soy una embajadora que le entra en serio a la promoción de México, dijo ante sus pares. Con la desaparición de ProMéxico, perdemos toda la fuerza de promoción, el liderazgo de ProMéxico, desde hace ocho meses esperamos a un tercer secretario en la embajada. Ya nos dijeron que llegará en junio o julio. El especialista en temas económicos, recién ingresado al Servicio Exterior Mexicano, SEM. ¿Y qué vamos a hacer con el local? Que desde hace ocho años tiene ProMéxico. Todo se va a perder, y consideró que será fundamental que se generen soluciones. Operativas para continuar el trabajo de atracción de capitales del exterior al país. En el curso de la REC 2019, varios embajadores y cónsules externaron preocupación y dudas por la falta de información sobre las acciones y proyectos estructurales que desarrollará el nuevo gobierno federal para los que tendrán que buscar inversiones del exterior. De hecho, el cuerpo diplomático recibió la instrucción de promover el país con el único objetivo de atraer inversión extranjera directa para que el país pueda tener un crecimiento anual superior al 2% que, de acuerdo al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, se alcanzará en tres años. También el director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexid, embajador Agustín García López, dijo a sus pares, Es necesario que nuestras representaciones en el exterior coadiúben a que México profundice las relaciones estratégicas con oferentes de cooperación para atraer recursos y capacidades que apoyen el desarrollo nacional, de acuerdo con las prioridades del país, les precisó a embajadores y cónsules que la cooperación mexicana va de la mano con la promoción de las relaciones económicas, el comercio, la inversión, el turismo y nuestra cultura para alcanzar los objetivos de desarrollo nacional. Y sobre la promoción global de México en el exterior, el embajador García López consideró imperativo renovar y ampliar la colaboración con el sector empresarial mexicano y la sociedad civil en su conjunto. La coyuntura actual demanda un uso más eficiente y eficaz de los medios del Estado y un esfuerzo redoblado para crear nuevas alianzas. Es claro el renovado papel que tendrán que desempeñar ahora los representantes de México en el exterior como promotores globales del país, tal como nos instruyó el señor presidente, les reiteró, pero el embajador de México en Egipto y concurrente en Sudán, Chad y Eritrea. José Octavio Trip Villanueva, señaló, queda claro que antes, se requiere de un andamiaje jurídico para poder promover y atraer inversiones. Demandó del apoyo de la Secretaría de Economía para construir el marco jurídico en tres puntos concretos. Actualización de los tratados comerciales, también se requiere de la protección mutua de las inversiones y la suscripción de tratados que eviten la doble tributación. Para la cónsul titular de México en Frankfurt del Meno, Cecilia Villanueva Bracho, la industria aeroespacial es importante. En Alemania, también las ferias internacionales que son las plataformas para la promoción. ProMéxico daba ese acompañamiento en asesoría técnica. Ahora, con su desaparición es un gran reto. Tocar las puertas a veces no es tan sencillo, señaló, y el embajador de México en Polonia, Alejandro Negrín Muñoz propuso que cada embajada presente su programa anual de trabajo, de promoción de Asuntos económicos para este 2019. El cónsul general de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo dijo que su motivación es el país y la misión de promover comercialmente al país, no es obstáculo, somos servidores públicos de carrera. Entramos hace mucho tiempo a esto. Lo único que nos motiva es México y si en ese trayecto tenemos que sumar asignaciones. Tareas y trabajo, vamos a encontrar el espacio para hacerlo y fuerte a favor de los mexicanos, sentenció de la Torre Galindo.